A continuación, a continuación, viene la mezcla de B.L.I.J. y B.L.I.J. Y súbele papá La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora pienso un poco más Hoy me has escrito una carta Que te vas a dejar que te vas a marchar Hice todo lo imposible Hice todo lo imposible porque nunca, nunca te alejaras de mí Vete cuando quieras Vete cuando quieras, no quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar Porque volveré a amar Y llorarás Por mí Y yo volveré a amar Chiquitita Y es el conjunto de la insignia De Chele Primo Soy es un pájaro triste Soy usar Escúchalo Es mi canto Es mi canto que dice No me olvides Por favor Otro no podrá borrar Aquellos besos lentos Que tome yo de ti Me llevarás contigo A donde vayas No ganas No ganas nada Yéndote y riéndome así Porque volveré a amar Y alguien devolverá Lo que siempre te di Vete cuando quieras No quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar Porque volveré a amar Y llorarás Por mí Y llorarás Por mí Por tu amor He sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor iré vagando Tras mi soledad No descansaré No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Con todo el corazón Así que ven Y si que ven Y si que ven Y si que ven Y dime Cuándo yo me amas Así que ven Y dime Cuándo yo me amas Yo por tu amor Yo viajaré Hasta el infinito Te cantaré Canciones Que para ti Yo he escrito Adiós amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy Quien está en tu corazón Y en esa razón Yo me sostengo Llévate de mí Como regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento Por ti Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Es donde te tuve Junto a mí Ya me enteré Que hay alguien nuevo Acariciando tu piel Algún idiota Que quieres conocer Que tú y yo Somos pasados Ya me enteré Que soy el malo Y todo el mundo te cree Estás mejor Desde que ya no me ves Más feliz Como tú al lado Aunque empiezas Que vas a engañar Sabes bien Sabes bien que eres No existo yo No existo yo Deja claro que Aunque intentes Pero no lo vas a querer Y hoy no más chiquita Sé que nunca te van a querer igual Sé que nunca te van a querer igual Que el amor que te ofrecía No es normal No es normal Ojalá que tengas mucha suerte Con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz Con mi error Te deseo lo mejor Sé que van a ser feliz Sé que van a preguntarte Qué pasó Y les vas a contestar Que no soy yo La persona que soñabas Porque él va a estar ahí Escuchando Escuchando qué vas a decir De mí De mí Y cuando lo beses Con los ojos abiertos Te darás cuenta que Todos los momentos que Vivimos seguirán Apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Siempre el uno para el otro Aunque sonrías Y digas que no es cierto Soy tu vida La persona a tu medida Y aunque no quieras O no puedas Regresar A mi lado Todavía A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Sé que por mi parte Yo estaré esperando El día En que decidas A volver Y ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien Que como yo Estará sufriendo A diario La soledad De los amantes Que al dejar Que al dejar Del gran amor Del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar Que al que te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Aunque no sea Conmigo Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordar No te necesito 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 Hoy regresas Sal de mi vida Sal de mi vida Por Dios Te lo ruego Antes que caiga Un hundido A tus pies Antes que temble De ganas Mi cuerpo Y no encuentre La forma De huir De tu piel Sal de mi vida En este momento Antes que ponga Mi mundo Al revés Antes que me hagas Pisar el infierno Y me vuelvo Un adicto De tu desnudez Oh, tu desnudez Quisiera morirme En una buena peda Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso Yo miro tu cara Las ganas de verte No se van por nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero Sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastiman A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo No puedo llamarte amiga Porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan Con tanta ansiedad Los amigos no juegan En la intimidad Dime que soy para ti Porque creo que no Me está quedando claro Un día me presentas Como un buen amigo Y al otro me besas Me dices de amor Entonces que somos Si ya recorrí Con mis manos Tu dulce piel Entonces que somos Si entre tú y yo Ya no hay nada Por conocer Entonces que somos Tu amigo hace tiempo Que ya no dejé de ser Tú dime que somos Porque francamente Te juro que no lo sé Si solamente voy Y me paso en Tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Al final me dejas solo desangrando de llorar Primaveras en mis manos paradas La vida se me va con tu querer Al final tú eres todo de angustiosa soledad Qué presagio que jamás regresarás Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien que tú me motivaste para amar Que yo invente de ti la intimidad Cuando te he provocado a ser mujer Y ya ves que aun siendo de tu noche el probador Le niegas a mi noche la ilusión De ver un nuevo día amanecer Dolor de amor Tu adiós me dio Y también mató en mí la ilusión Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás Dolor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Dolor de amor Dolor de amor estar sin ti, tú que sabes de mí, ey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir, ey, no creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí, ey, que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir, lo que siento por ti, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que les dirás de mí y 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